¿Y cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? ¿Por qué hoy que te he encontrado no te aparte de mi lado? No derrumbe nuestros sueños ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor. Porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje No, no, no Pero ¿y Juan? ¿No tomará esto como una provocación? ¿Y a mí qué me importa? Mónica me cargó venderlo y lo compré. ¿Y para qué quieres un barco? Para hacer lo que se me antoje con él. ¿Viste a Alberto? Sí, se fue a la capital. ¿De veras? Unos días, pero va a volver. ¿Me dijo que ya rompieron su compromiso? Sí, es lo que querías, ¿no? Y te lo agradezco. Ya sabes que para mí tú eres lo más importante. Decidí que Juanita compartiera la mesa con nosotros. ¿Te molesta? De esta manera Emé no se atreverá a venir al comedor. Y tú no tendrás que soportar su presencia. Buenas noches, señor. Buenas noches. Siéntate, Juanita. Gracias. Hay que llamar a un médico. ¿Ya para qué? Porque yo sé que en estas cosas puede venir calentura. No. Ay, pero niña. ¿Quieres que te corran? Tienen aquí solo por el niño. Y si saben que lo perdí, me van a echar a la calle. Ve a la cocina y traen un teño. Algo que me quite el dolor. De todos modos Teodora me las va a pagar. Pero ella no tuvo la culpa. Fueron de la patrona. ¿Hay agua caliente? ¿Sí? Es que la niña Emé quiere un té. ¿Dónde están? Ahí. ¿Y dónde está Juanita? Pues comiendo con los señores. ¿A poco? ¿Y por qué? Pues así lo decidió doña Sofía. Pero si desde que regresó el patrón ya no había querido. Cambió de parecer. ¿Por qué no se lo dice? ¿Qué cosa? Que su sobrina quiere quitarle el lugar a mi señora. Pero Dios la va a castigar por hacer esas cosas. ¿Qué cosas? ¿No le han dicho que la niña Emé la encontró en la recámara del señor? Es cierto. Sí. ¿Y la doña está enterada? Sí. Y en lugar de correrla allí la tiene dizque de dama de compañía. Hasta anda vestida con la ropa vieja de doña Sofía. Entiendo todas tus razones. Pero si piensas que Mónica es la mujer ideal para ti por todo lo que me has dicho. Lo sería, don Noel, si mi vida fuera como la de los demás. Con problemas, si quiere. Pero dentro de cierta normalidad. Como dijo su madre, ella... Ella está acostumbrada a otras cosas. No es como Azucena. Ella se ha enfrentado hasta la cárcel. Eso no quiere decir que no sea una mujer fuerte y valiente. No lo dudo. Pero yo no quiero esta vida para ella. Tal vez sea egoísmo, don Noel. Pero prefiero sufrir su ausencia que ver como día con día se consume de pena. Prometí hacerla feliz. Y si no puedo cumplir. Y si no puedo cumplir... Mejor que se vaya. Tal vez dentro de unos años cuando todo se calme y si ella... Si ella aún quiere... Cuando pasan los años... Las cosas ya no son las mismas. Vuelves a ver a una persona que quisiste muchísimo y... Te das cuenta que... Ya es una extraña. Y que tú también lo eres para ella. Lo dice usted por... Pónica me contó lo de la señora Amanda. Cometí un error, Juan, por el que he pagado toda mi vida. Me porté como un irresponsable. Ella era una jovencita y yo... Yo debí haberlo pensado mil veces... Antes de hacer lo que hice. ¿La ha visto? Sí. Y también he conocido a mi hija. Mi hija. Qué ironía. Para ella soy un tipo cualquiera... Con el que se es amable... Solo por educación. ¿Cómo se lo dice? Amanda no quiere. Le da vergüenza y... Yo lo entiendo. Soy un abogadillo de pueblo. Usted es un gran hombre... Y lo sabe. Vi a su hija hoy. ¿Dónde? En la calle, cuando... Venía para su casa. Venía distraída. Tropezó conmigo. ¿Y a dónde iba? No sé. ¿Sabes que el infeliz de Romero Vargas... Quiere obligarla a casarse con él? ¿Por qué? ¿Las señoras ya se fueron a acostar? Nada más doña Amanda merendó. Hasta estuvo esperándole un rato... Pero ya se fue a dormir. ¿Y Mariana no cenó? ¿Le traigo su merienda? Sí. Joaquín. Sí, licenciado. ¿Tú qué eres de aquí? ¿Qué se rumora? ¿Qué opinión tiene la gente acerca de Juan de Alcázar? Todos lo quieren. Y lo respetan. ¿Por qué? Porque siempre ha ayudado a la gente. Y porque nunca se ha dejado de los ricos. Voy a serle sincero, licenciado. Si al señor Juan lo metieron preso... Fue por una trampa que le tendieron el señor Espíndola... Y don Alberto de la Serna. Ya he oído eso. De Espíndola sí tenemos pruebas. Pero desgraciadamente de Alberto de la Serna ninguna. Se dice, se supone, pero en concreto nada. ¿Tú sabes algo? Pues... Yo solo puedo decirle lo que vi. Que un día el capitán Espíndola me llamó a su oficina. Y ahí estaba don Alberto. ¿Y qué pasó? Me dijeron que... Yo no hice nada, se lo juro. ¿Qué te dijeron? Don Alberto me recomendó con la señora Catalina... Para que yo entrara a trabajar aquí, en casa del señor Juan. ¿Para qué? Para ver si encontraba algo. Algún papel o lo que fuera para meterlo a la cárcel. Pero no oye nada, de veras. Y me vi obligado a hacerlo porque... Porque el capitán me tenía amenazado con matar a mi hermano. Ya ve, lo cumplió. Pero tú oíste personalmente a de la Serna decir eso. Claro que sí. También don Guadalupe Cajiga estaba metido en eso. Pero tú no solo debes pensar en ti, sino también en las criaturas que vayas a tener. ¿Qué vida les va a tocar junto a un padre siempre salto de mata? Perseguido por los que quieren desquitarse de alguna fechoría que él haya hecho. Mamá, por favor, basta. Jamás, nunca me separaré de Juan. Por más que digas o hagas, no lo haré. Y ahora discúlpame, por favor, porque estoy muy cansada. Es tarde y quiero acostarme. Está bien. Mañana voy a salir temprano porque tu madrina me hizo unos encargos. Que descanses, Mónica. Su mamá. Gracias. Lupe. Lupe. ¿Cuándo es, niña? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es, niña? Tengo sed. ¿Cómo se siente, niña? Mejor. A ver. Me late que tiene calentura. ¿Por qué tenía que pasarme esto? ¿Por qué? No se desespere. A lo mejor vuelve a encargar. Y en cuanto mi tía se entere, me va a echar. Nos volvemos a San Pedro con su mamacita. ¿Qué vida me espera ya? Cerrada entre cuatro paredes, sin posibilidad de nada. ¿Por qué? Buenos días, tío. Caray, qué guapa te ves. La señora Sofía quiso que... Sí, ya sé. ¿Y el patrón qué dice? Nada. Nunca me lo hubiera imaginado. ¿Por qué no? ¿A poco doña Aimee es mejor que yo? La única diferencia es cómo se viste y se arregla. Pero bajo los trapos, todas somos iguales. No sueñes, sobrina. Por más que le busques, nunca dejarás de ser lo que eres. Él no la quiere. Y tampoco quiere al hijo que va a tener. ¿Y tú piensas darle un chamaco? ¿Por qué no? Meche, voy a salir. Si mi mamá regresa antes que yo, le dices que voy a ver a don Noel. Sí, señorita. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Mariana está indispuesta? Me dijo Joaquín que no llenocenó. No, no está indispuesta, está enojada. ¿Por qué? Porque le dije que hoy nos regresamos a la capital. No digas tonterías. Tal vez te parezca una tontería, pero es una decisión que he tomado. El que decide sobre Mariana soy yo. No olvides que soy su tutor. Y yo soy su madre. Moralmente tengo más autoridad que tú. Mejor no hablemos de moral. Ya basta. Estoy harta de ti, de tus ofensas. Lo que yo haya hecho o dejado de hacer es algo que a ti no te incumbe. Y si tu padre decidió dejarle todo a tu hermano y a ti nada, me alegro. Sus motivos debe haber tenido. No había ningún motivo más que la injusticia de Onesio. Está bien. Tengo aquí un giro bancario por la cantidad estipulada que usted podrá ser efectivo en cualquier banco del país. Gracias. Y Juan, ¿cuándo firmará? Enseguida. Buenos días. Buenos días. Por favor. Doña Catalina ya firmó. Le dijo a Mónica que va a vender su casa. Sí. Se opuso, por supuesto. Así que he pensado volver a Campo Real y hacerla ir con algún pretexto. Al estar ahí le diré que la casa se vendió. Y que no puede volver. ¿Piensa en quedarse en la hacienda? No. Nos iremos a México con mi cuñada Amalia y ahí buscaremos adquirir otra casa. Muy bien. Pero yo creo que usted debería hacer algo más para que ella decida ya no buscarlo. ¿Cómo qué? Tal vez decirle o hacerle saber que ya no la quiere. A mí la verdad... No, no, no. Con esto creo que es suficiente. Pero ella va a seguir pensando en usted. Juan, por favor. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a saludar a Don Noel, pero ya me iba. Yo me quedo un momento. Don Noel está muy ocupado, hija. Además, yo tengo que regresar a Campo Real. ¿Por qué? Ayer no me dijiste nada. Se me pasó. Solo vine a ver cómo estabas, pero necesito volver con tu hermana. Está bien. Nos vemos al rato en la casa. No seas imprudente, Mónica. Don Noel me dijo que tiene mucho trabajo. No le quitaré mucho tiempo. No, no, no importa, doña Catalina. La verdad, no estoy tan ocupada. Bueno, está bien. Pero no te tardes. No. Hasta luego, Don Noel. Y gracias. Estoy a sus órdenes. Gracias, ¿por qué? ¿Vino a pedirle algo? Quiere ver si puede invertir su dinero en algo más productivo. Pero, siéntate. ¿Ha visto a Juan? Sí, sí, ayer. ¿Y qué le ha dicho de su barco? Le dolió, por supuesto. Estoy tan angustiada, Don Noel. Más bien, desesperada. ¿Y mi tío? ¿Ya se fue? ¿Le dijiste? Sí. ¿Y qué te contestó? Ya sabes cómo es él. Pero no le voy a hacer caso. Es que yo no quiero ir, mi mamá. De veras. Él me agrada. Lo que a ti te entusiasma es sentirte comprometida en el matrimonio. Te da igual quién sea el novio. No es cierto. Ven, siéntate. No hubiera querido que llegáramos a esto, pero creo que no me queda otro remedio. ¿Te acuerdas que te dije que Marcelo quería casarse contigo por la herencia de su hermano? Sí, pero él tiene lo de sus abuelos y no necesita lo de mí. Tal vez no necesite de ese dinero. Lo que pasa es que él considera injusto que entres en posesión de los bienes de los Romero Vargas. ¿Por qué? ¿Porque no soy varón? No, no es por eso. ¿Y entonces? ¿Porque tú no eres hija de Joaquín? ¿Cómo? Mi papá no... No era tu papá. ¿Quieres decir que tú eras viuda cuando te casaste con él? No. Cuando me casé con él, tú ya venías a casa. Ya sé que no debí preocuparlo con mis quejas. Entiendo que él no puede comportarse de otra manera. Pero por favor, don Noel, dígale que necesitamos hablar. Está bien, se lo diré. ¿De veras? Sí. Muchas gracias. Se lo agradezco. ¿Oíste? No. Y tampoco quiero que me diga nada. Gracias, Joaquín. De nada. Con permiso, licenciado. Prepara una orden de detención en contra de el señor de la Cerna y de Guadalupe Cajiga. Sí, licenciado. Buenos días. Buenos días, señora. Quiero hablar con el señor Andrés. No está, señora. Ayer se fue para la hacienda. Gracias. ¿Cuándo vas a tomar posesión de la casa? Hasta que Mónica y doña Catalina se hayan ido de Campo Real. ¿Estás seguro que no quieres volver a hablar con ella? Sí. Espero no tardarme en el juzgado. Si tocan a la puerta, sea quien sea, no abras. Está bien. ¿Qué es lo que más te duele? Todo. Lo tuyo. Lo de mi tío. Pero tenías que saberlo. Yo creí que me quería, que yo le agradaba. ¿Y de mí qué piensas? No sé. Híjame, me siento tan avergonzada. Bueno, esas cosas pasan. ¿Pasan? Pues sí, cuando Mónica se enamora. No, hija. Eso no debe suceder nunca. Una muchacha no puede perder la cabeza y deshonrarse. yo tuve la suerte de encontrar a un hombre bueno y generoso que me aceptó y me perdonó. Pero tú no sabes lo que sufrí. Mariana, por favor, no me asustes. Lo que hice fue vergonzoso e imperdonable y tú debes prometerme que nunca, jamás te entregarás a un hombre antes de que estés a tu esposo. ¿Y tú por qué lo hiciste? Porque me ofusqué y perdí la cabeza. Además, porque era joven y tonta. ¿Quién más lo sabe? Nadie, solo Marcelo. ¿Cómo se llamaba el hombre? No tiene caso que lo sepas. ¿Era bien parecido? ¿Qué importa si era bien parecido o no? Quiero saber. Se supone que es mi padre, ¿no? Sí, era bueno. ¿Y te quería mucho? Sí, mucho. ¿Todavía vive? Sí. ¿Dónde? En el norte. ¿No tiene su familia, otros hijos? Nunca se casó. ¿Verdad? ¿Te has sido fiel? Quiero conocerlo. No, mi amor. Quiero conocerlo, mamá. ¿La señora Catalina está aquí? Sí, pero ya se va de vuelta a la hacienda. Entonces mejor regreso al rato. No, no, no creo que te corra. La señora Mónica no lo va a permitir. ¿Ya te enteraste? ¿De qué? Que ese maldito de Bautista hundió el barco de Juan. ¿Hundió el barco? ¿Y por qué? Para hacerlo rabiar. Para fastidiarlo. Todo por culpa de la señora Mónica. Meche. Baja mis maletas, por favor. Y luego voy a buscar un coche que en cuanto regrese mi hija me voy. Sí, señora. Ya ves, no te dijo nada. Toma, no te vayas. Espérame. Ay, mamá. Mamá, voy contigo a Camporreal. ¿Por qué? Quiero insistir con Andrés para que le devuelva el barco a Juan. Está bien. Voy por mis cosas. También la señora Mónica se va conmigo a Camporreal en cuanto nos hayamos ido. Quiero que vayas con Don Noel y se lo digas. Es que quedó de venir hoy en la noche y yo no quiero que haga el camino en balde. Sí, señora. Ah, Susana. Puedes quedarte si quieres. Esto es un atropello. No entiendo por qué me traen aquí. Suéltalo. Menos mal. Me trataron como si fuera un vulgar delincuente. ¿De qué se me acusa? De complicidad en la fabricación de pruebas en prejuicio del señor Juan de Alcázar. No es cierto. Yo no sé de qué me está hablando. ¿Y cuándo cree usted que salga la resolución? El licenciado Romero me dijo que envió un exhorto al tribunal para que se aceleren los trámites. parece que tiene ganas de tenerte entre sus manos. Pensé en decirle al tuerto que acompaña a Segundo a Veracruz con el pretexto de buscar otro barco. No quiero que esté aquí cuando me juzguen por la muerte de Espíndola. ¿Crees que podrás mantenerlo alejado durante semanas? Lo de Espíndola no se va a resolver pronto. y ya veremos qué hacer. ¿Sabes qué me dijo Romero? ¿Qué? Que va a detener a Guadalupe Cajiga y Alberto de la Serna por complicidad. ¿Alberto de la Serna se va a atrever? Eso parece. Hay que reconocer que tiene agallas. Para mí esas no son agallas sino necedad y estupidez. ¿Quién es? Soy yo, Azucena. Hola, Juan. Hola. Me mandó la señora Catalina para decirle que ella y la señora Mónica se fueron a Camporreal. ¿Mónica también? Sí. Bueno, evidentemente de alguna manera la convención. Pero se decidió muy pronto, ¿no? Bueno, Juan, ¿quieres que se vaya o no quieres? Por supuesto. Pero no es fácil aceptarlo. ¿Qué le pasa? Nada. ¿Qué más te dijo doña Catalina? que podía quedarme en la casa si quería. La verdad se me hizo muy raro porque la última vez me corrió. Ya que estás aquí, a ver si nos preparas algo de comer. Claro, don Noel. Enseguida. ¿Qué más? Don Noel me pidió que les hiciera de comer. ¿Qué más? ¿Cómo viste a Mónica? No la vi. Es que anoche me quedé en la cantina y solo hoy en la mañana me fui para la casa de tu suegra. ¿Meche no te platicó? Casi no hablamos. Mónica